¿Qué es la Peripecia de África? De su sueño de candombe, de sus conflictos existenciales, de sus enamoramientos, siempre fue un tipo enamorado, enamorado de la vida, de las ganas de vivir. Y no sé, tuve la corazonada cuando cumplió los 90 años, un día que llovía, conseguí un auto y me fui para allá. Le llevé un arbolito de regalo y eso y me siento gratificado porque esto tiene tristeza pero tiene mucha alegría. La vida porque se cierra una vida, se brindó por entero a la sociedad y a la gente, se puso a ser alfarero, se puso a ser arquiteto, hizo una casa que poco menos que invadió el agua en plena época de la dictadura, se la querían tirar al suelo, se las ingenió para convencerlos que no, notable. ¿Qué le dejan a las nuevas generaciones? ¿Qué le dejan a las nuevas generaciones? Que te podés caer 20 veces y te volvés a levantar mientras seas vivo. Y que en la vida, a veces se le puede caer alguna lágrima a uno, pero hay que reír y seguir andando. ¿Se da un homenaje de Estado en el Palacio de la Iglesia? ¿Seguro? Me pareció prudente, voy a ir, pero me pareció que esta era más la casa de él. Presidente, ¿le parece que fue una persona de tanta sensibilidad que supo codearse con la más alta intelectualidad, pero no rebulló el contacto con las clases populares? La gente de color de mi país lo adora. Lo reflejó en el arte, en el tambor, en su compromiso con el candombe, en todo eso. No es como intelectual, es atípico. Nunca se le subió a la cabeza la calidad intelectual que era, como abortarse de la gente común. Mucho dolor también porque era un queridísimo amigo, con el que teníamos un feeling muy especial. Varias veces pudimos conversar y estar juntos acá y en Buenos Aires, donde él tenía también una actividad artística, cultural muy importante. Y bueno, son las cosas de la vida, ¿verdad? Él hizo una vida muy prolífera, muy rica, muy importante. Una vida cultural, pero también tenía un profundo corazón. Y lamentamos mucho su desaparición física. ¿Qué riesgo de su personalidad recuerda que puede ser transmitido a las próximas generaciones? Que era un amigo de los amigos y que tenía códigos. Y era un hombre de una gran humanidad. Así que lamentablemente se nos fue, pero va a seguir estando presente en el corazón seguramente de todos los uruguayos y de todas.